Comencemos con las noticias de la mañana, y traigo nuevos detalles de la Lightbox Expo. Recuerdan que en videos pasado les comenté que Warner presentó muchos proyectos animados, y uno que les llamó mucho la atención fue el de Meet the Flintstones, el de los Picapiedra. Es por eso que les traigo esta actualización. Les recuerdo que esto no va a ser una serie, esto va a ser una película animada de los Picapiedra. Y hubo cierta confusión porque Fox estaba preparando esta caricatura de Bedrock, que prácticamente era un revival pero también una continuación en la edad adulta de Pebbles. Y vamos a ver a Pedro, Pablo, Vilma y Betty, pero después de 5 años ese proyecto fue cancelado, y Meet the Flintstones ocupó su lugar, pero no habíamos escuchado absolutamente nada sobre esto desde hace un año. Y con todas las cancelaciones de proyectos animados en Warner, se pensaba que esto estaba descartado. Sin embargo, esto no es un remake de los episodios originales, sino que planean reintroducirnos a todos estos personajes en la era prehistórica, pero con un toque moderno, especialmente para llegar a las nuevas generaciones. Se confirmó que Todd Wilderman y Hamish Grieb van a ser los codirectores de esta película. Y Wilderman ya ha trabajado en películas como Abominable y también Open Season. Y Grieb es conocido por su participación en cintas animadas como Rise of the Guardians y Monsters vs. Aliens. Así que estos dos aportan una combinación de experiencia en la animación, especialmente en la narración de calidad. Y durante el panel ellos mencionaron que buscan equilibrar la sencillez y la emoción. ¿Qué quisieron decir con esto? Solamente ellos lo saben. Lo interesante es que comentaron que la historia no solamente se va a enfocar en Pedro Picapiedra, sino que ahora van a poner atención en todos los personajes, cuando ven los principales. Y ya tenemos una mejor descripción de lo que mostraron en el panel. Ya les había comentado que vimos a Pedro y a Pablo en el tronco móvil, pero ahora sabemos que estaban compitiendo en una carrera. Y la confirmación de este proyecto también sugiere que su producción está más avanzada de lo que se pensaba, porque ya están compartiendo material de la película. Así que es posible que en las próximas semanas o meses tengamos una fecha de estreno. Y lo más seguro es que sea en el futuro cercano. Y si este proyecto tiene éxito, pues podría revitalizar este universo de los Picapiedra y acercar a estos personajes con los que crecimos a una nueva generación. Ahora, por su parte, Apple está preparando una adaptación cinematográfica del videojuego de Oregon Trail. Sí, su nombre no se te hace tan conocido es porque es un juego educativo, pero lo más seguro es que si lo conozcas es porque es muy famoso y tiene muchos memes. Y la verdad, esto fue un fenómeno entre los estudiantes de varias generaciones. Y como que ya se convirtió en parte de la cultura pop. Como lo dije, simplemente ponlo ahí y te van a salir múltiples memes y muchas referencias humorísticas. Algunos dicen que este proyecto es ambicioso, porque va a ser una comedia de acción con toques musicales. Más o menos en la línea de Barbie. Así que podemos decir que va a tener un tono bastante desenfadado. Esto va a ser dirigido por Will Speck y Josh Gordon. Y ellos comentaron que la película va a ser una reinterpretación entretenida y cómica de esta clásica aventura histórica. En la que un grupo de pioneros del siglo XIX viajase al valle de Willamette, en Oregon, enfrentando todo tipo de desafíos. Por el momento todavía no entendemos la decisión de estos números musicales. Pero lo más seguro es que tengan que ver con ese enfoque cómico que Apple quiere utilizar para conectar con un público de una forma más irreverente y divertida. A lo que voy, humor ácido y los recuerdos nostálgicos de aquellos que jugaron esto. Lo interesante es que Benji Pasek y Justin Paul, que son sumamente conocidos por el éxito de La La Land, la canción, van a estar a cargo de la música. Y esto nos asegura que esa parte musical será de alta calidad. No voy a negar que esta película llegue en un momento donde las adaptaciones de videojuegos están teniendo un renacimiento en el cine. Por ejemplo, títulos como Super Mario Bros. se arrastraron en taquilla y demostraron el potencial que tienen estas franquicias. Pero el éxito en estas adaptaciones ha sido bastante variado. Mientras que Mario consiguió miles de millones de dólares, otras producciones como Borderlands no lograron ese mismo impacto. Así que esto se podría convertir en otro gran éxito o en un gran fracaso. Así que dime tú, ¿qué es lo que opinas? Y sobre todo si lo jugaste. Lo que a mí se me hace más interesante es que esta adaptación no solamente está jugando con la idea de revivir esta experiencia educativa. Que por cierto, era sumamente frustrante. Porque en serio los personajes se enfrentaban peligros y cada vez se volvían inevitables. A lo que voy todos se te morían. Desde fiebre tifoidea, hasta explosiones de las carretas, te ahogabas en los ríos, disentería. Esto estaba lleno de ironía y fatalidad. Pero aún así mucho lo recordamos con cariño. Y pues parece que todo eso va a estar presente en esta adaptación. Y la verdad sí se presta para un tono humorístico. Especialmente si resaltan esa suerte infortunada de estos pioneros en el juego original. Por el momento no hay fecha de estreno. Pero aunque no lo creas, la producción ya captó la atención de muchos fans. Y del público en general. Esta es la razón por la cual la estoy integrando en estos videos. Así que si te gustan las películas del viejo oeste, pues esto va a estar lleno de aventura, música y seguro algunos finales inesperados. Estoy casi seguro que va a tener un tono parecido a Pueblo Chico Pistola Grande. Esta película de Stig Macfarlane. Y ahora sí vamos a entrar al universo de superhéroes. Porque el futuro de DC Studios vuelve a agitarse. Quiero resaltar que estos son rumores. Y esto sugiere en el posible regreso de Zack Snyder. Esta no es la primera vez que escuchamos esto. Pero en los últimos días algunos insiders aseguran que varios ejecutivos de Warner Bros. están considerando a Snyder como una opción si la esperada película de Superman, la de James Gunn, no cumple las expectativas de taquilla y crítica. Como se los dije. Anteriormente una filtración mencionó que un alto ejecutivo del estudio veía a Snyder como un plan B, en caso de que el relanzamiento de Superman fracasara. Pero al parecer esta idea está ganando terreno en las esferas ejecutivas. Y la situación actual de DC Studios bajo la dirección creativa de James Gunn ha sido un tema de debate desde el anuncio de su papel como líder junto a Peter Safran. Porque Gunn ha tomado decisiones arriesgadas y algunas audaces. Honor al que honor merece. Pero especialmente en la elección del casting ha dejado a algunos ejecutivos y fans divididos. Y este clima de incertidumbre podría estar generando una apertura para el regreso de Zack Snyder. Aunque según este rumor, bajo estrictas condiciones. Aquí resaltan que James Gunn ha gustado de un nivel de autonomía sin precedentes en DC Studios. A lo que voy es que él es juez, jurado y verdugo. No le rinde absolutamente a nadie. Y eso le ha permitido impulsar proyectos y tomar decisiones que algunos dentro de Warner Bros. consideran riesgosas. Y según estos rumores, algunos ejecutivos no están del todo convencidos con la dirección creativa y sobre todo la independencia de Gunn. Y existe cierto descontento. Específicamente la elección de actores grandes para roles icónicos. Y su deseo de reinventar ciertos personajes pues han generado fricciones en el estudio. Y algunos ejecutivos temen que esta visión, a la cual llaman Gunn centrada, pueda alinear a los fans y afectar la taquilla. Y aunque supuestamente algunos ejecutivos están abiertos a la idea de traer de vuelta a Zack, esta vez no se trataría de un regreso a su Snyderverse, el cual como sabemos crea un mundo oscuro y complejo que cautiva una base de fans sólida, que hasta la fecha siguen resonando. Y al parecer la condición para su regreso será que Snyder acepte adaptar sus ideas al nuevo esquema del estudio, utilizando los actores actuales que ya están contratados por varios años. Esto significaría que tendría que dejar atrás los elementos tan distintivos de su Snyderverse y trabajar con la plantilla actual, lo cual ciertamente representaría un gran desafío para un director tan conocido por su visión particular y su fuerte identidad estética. Y les guste o no, el nombre de Zack Snyder aún tiene un enorme peso entre los seguidores de DC. Y no importa si sus nuevos proyectos son un éxito o fracasan, él continúa fuerte. Y el estandarte más grande es el de release de Snyder Cut, que logró que Warner lanzara la versión de Snyder de la Liga de la Justicia del 2021. Algunos expertos dicen que este regreso, o el deseo de que regrese, representa una estrategia para reconectar con toda esa audiencia, especialmente si la película de Superman no logra satisfacer a los fans más tradicionales. Y especialmente a todos los fans de Snyder, ya es que en este momento la cuestión estética tan distintiva de Snyder sigue en el gusto de las personas. Como se los mencioné en videos pasados, volvieron a sacar una nueva tanda de figuras de Batman v Superman y están totalmente agotadas. Pero tenemos que preguntarnos si Zack estaría dispuesto a aceptar estas condiciones de Warner, porque trabajaría sin control completo de su propio universo, y adaptaría nuevas ideas en una estructura y personajes de actores que ya están establecidos bajo la visión de Gon. Pero algunos piensan que esto abriría un nuevo capítulo en DC, porque si realmente Snyder regresa, pues no solamente representaría una reconciliación con el estudio, sino una oportunidad para redefinir su legado en DC. Y en lugar de hacer un Snyderverse puro, su enfoque podría ser un híbrido que combine su estilo visual con la estructura que Gon y otros ejecutivos han construido. Pero muchos fans están emocionados con este posible regreso. Pero como se los he dicho, por ahora todo queda en el aire, y todo depende del fracaso o éxito que tenga la película de Superman. Y eso depende de nosotros. Para empezar, sí vamos a ir a verla. Por si se lo preguntaban, yo sí voy a ir. Si hay preestreno, ahí voy a estar. En el primer horario. Pero ya veremos qué pasa. Por el momento yo les voy a pedir que tomen esto con pinzas. Vamos a llevarla con calma. Ahora te pregunto, y es curiosidad, ya vimos lo que Snyder logró hacer con el DC Extended Universe. Y más o menos entendemos lo que quiere hacer James Gunn con el DC Universe. ¿Qué otro director crees que se pudiera hacer cargo de esta franquicia? Imagino que muchos van a decir Nolan, pero yo pienso que James Mangold podría hacerlo bien, porque la película de Logan es como un híbrido de lo que Snyder y Gunn hicieron y quieren hacer. Con esto termino este video, pero nos vemos en la noche porque todavía falta todas las noticias que están saliendo en este momento. Y esas las platicamos en la noche, en un esfuerzo de nuestra parte por traerte la información lo más pronto posible. Así que nos vemos en un rato. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!